Cañonazos al aire, segunda temporada, entrevistas, historias, canciones inéditas, joyas perdidas y mucho más, aquí en Cañonazos al aire, el podcast de Discos Fuentes. Hola a todos, estamos aquí en Cañonazos al aire, el podcast de Discos Fuentes y hoy muy románticos desde Bolero Bar con Amor de Mis Amores de Agustín Lara de fondo y con dos grandes bohemios, boleristas, amantes de la música que tienen hace 40 años este bar, Bolero Bar, en el corazón de Carlos R. Estrepo, uno de los lugares más bohemios artísticos de la ciudad. Quiero saludarlos, como decía, con Amor de Mis Amores de fondo, Jorge Buitrago y Daniel Buitrago. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? Todo muy bien, contentos de estar aquí, hablando de lo que más nos gusta musicalmente que es hablar de los boleros y además a partir de un sitio que ya es emblemático en la historia del bolero en Medellín, porque ya es un sitio que va a cumplir 40 años, está cumpliendo 40 años. Pleno 2023, 40 años, fundado 1987. No, 83, perdón. En el 83. Este es el género con el que muchas parejas se enamoraron, otros vivieron la nostalgia de un amor que partió, o la tusa, como decimos hoy en día también. ¿Cómo vives tú, Dani, el bolero, hoy en día? El bolero llega al corazón. El bolero llega de una manera que siempre queremos volver y volver a escuchar, volver a recordar esa nostalgia del amor que fue o que no fue, el amor que ya pasó. Yo lo vivo con esa bohemia, con ese sentimiento, con esa pasión de esta música tan bella. Bueno, aquí vamos a estar escuchando musiquita que tenemos en directo desde el tornamez aquí en Bolero Bar. Es primera vez que hacemos esto en Cañonazos al aire y contando anécdotas, porque por aquí pasaron grandes personajes del sector cultural, musical, bohemio de Medellín, que dejaron su huella aquí en Bolero Bar. Entonces, quisiera comenzar con eso, don Jorge, que nos comentara cómo surge la idea de montar aquí en Medellín un bar dedicado al bolero. Bueno, eso tiene un antecedente. Antes de montar el bolero, yo había montado otro bar que se llamó La Camerata, que era un bar de música clásica, donde la música que se escuchaba normalmente era Beethoven, Bach, Mozart, Rammann, Enoch, Vivaldi, era esa la modalidad de la música y la música predominante. A veces se escuchaba algo de jazz, de la música latinoamericana, que llamaban en ese entonces, pero lo central era la música clásica. Estando en esa actividad, yo conocí mucha gente que llegó a La Camerata, entre ellos pues los escritores, los músicos, todos, que me permitieron como acercarme más como a ese mundo de la noche, ese mundo de la bohemia, yo venía de la universidad. Y varios de ellos organizaron algo que lo llamaron Recordando el Bolero, eso se hizo en el recinto Kiram, eso fue más o menos por el año 81, 82, y ellos me invitaron, yo estaba inmerso en ese momento, era en la música clásica, básicamente. Entonces me invitaron al encuentro, Recordando el Bolero en Kirama, yo asistí, y para mí fue un descubrimiento. Me di cuenta que el bolero estaba en mi memoria musical, de la más temprana infancia, porque yo era de los menores de una familia numerosa, una familia de 12 hijos, pero mis hermanos mayores todos sí se enamoraron con boleros, y ellos en la casa, en la radiola de la casa, era normal escuchar boleros, era lo más, lo más abundante eran los discos de boleros. Y mi sorpresa era que yo me sabía todos esos boleros, o sea, estaban en mi memoria, pero en mi memoria allá atrás de la infancia. Entonces cuando vengo a Medellín, yo me vine muy entusiasmado con el bolero, haber descubierto el bolero, con el ambiente que se generaba alrededor del bolero, esa manera de enamorarse, todo eso. Y me di cuenta que en Medellín no había un sitio para escuchar boleros, no lo había. Es más, había desaparecido hasta las emisoras. ¿No programaban boleros? No, ya no, porque la balada, esa función la estaba cumpliendo la balada, especialmente la balada. Ahí fue donde surgió la idea, que yo iba a montar un sitio que se dedique al bolero, y estaba buscando un sitio que quedara cerca a la camerata para poder estar en ambas partes. Entonces ahí fue cuando encontré este sitio, y aquí se montó Bolero Bar, que inicialmente fue una pizzería, llamada Pizas Toscana. Pero a mí, yo cumplí la pizzería, pero no me interesaba la pizzería, sino el lugar para montar el bolero, el Bolero Bar. Y bueno, ese fue, digamos, a grosso modo, la razón por qué surge el Bolero Bar, y surge en este sitio, y hace 40 años. Dani es sobrino de Don Jorge, como lo decía. Te quería preguntar, Dani, vos también creciste entonces, como escuchando esta música en tu casa, ¿cómo era esa escena musical de tu infancia? Pues en mi infancia, yo vivía en Chinacota, norte de Santander. Y claro, en la casa había vinilos, pero sobre todo baladas, que era lo que mi mamá escuchaba, puras baladas, y también había música clásica, boleros, tropical, había todo tipo de música, pero no era como la primer música que uno buscaba, pero sí que uno con el tiempo se daba cuenta que existía en uno, que estaba como, que hacía parte también de ese legado sonoro, familiar, y ya cuando fui creciendo y podía ya asistir a bares, ya empezaba la mayoría de edad, y a mi tío pues lo admiraba siempre, desde muy chiquito, y ya empezar a venir al bolero y compartir acá con mi tío y con los amigos. ¿No te decían a la cara como, no, no salgas tanto con su tío, que eso es pura... Obvio sí, claro, claro que sí. ¿Qué te decían, qué te decían? Decían, sos igualito a tu tío, estás igualitico a tu tío. Y yo, eh, pero ¿cuál tío? ¿Cuál tío será? Porque en la familia ahí se vive también la bohemia, pues mis otros tíos también, también les ha gustado mucho la... a mi tío Fernando también, que le gusta mucho la música, la poesía, el arte, pero yo en el fondo sabía que era mi tío Jorge. Cuando me dejaba la barba muy larga ya, ya me decía, está igualito el tío Jorge, está igualito, y yo pues qué bueno. Don Jorge, yo le tenía una pregunta, y es, a ver, yo soy lo que llamarían como millennial, ¿cierto? que creció escuchando pop, reggaetón aquí en Medellín, soy salsero de corazón, pero uno cómo podría, digamos, en palabras, en sus palabras, describir a las nuevas generaciones qué es el bolero. A ver, el bolero es tal vez el género latinoamericano que llegó a tener más cobertura. A ver, hoy hay muchos géneros y muchas influencias que vienen de todas partes, pero el bolero es el género realmente latinoamericano, que llegó a tener, digamos, que llegó a identificar a Latinoamérica. Su origen es cubano, realmente es cubano, y eso surge en Santiago de Cuba, donde concluyeron muchas vertientes musicales, la española, la guitarra española, por ejemplo, vienen los haitianos, vienen... muchas, muchas, digamos, muchos orígenes musicales. Leemos mucho a Cuba. Mucho, mucho, es una isla muy musical. Y de Santiago de Cuba, tiene como antecedentes los de la vieja trova también, hay un tema que es... inaugura, un género no se gesta de un día para otro, es un proceso, pero hay un tema que, digamos, se inaugura porque hay registro, hay registro escrito del tema, que es un bolero de Pepe Sánchez, un cubano de Santiago. Y, digamos, que dicen que con ese tema, digamos, le establecieron, digamos, una fecha, pero no, esa fecha es arbitraria, que fue por allá en los principios de la década de los 80 del siglo XIX. Pero de ahí pasa a La Habana, de ahí pasa a Puerto Rico, que es una isla también maravillosa, de una producción musical impresionante. Y de ahí pasa a México, y de México se extiende por todo el continente, a tal punto de que el bolero llega a ser el género musical que identifica la América Latina, sobre todo en la parte del amor, en la parte de la música romántica. Casi todos los latinoamericanos de esas décadas, los años 40, 50, se enamoraron con el bolero. Es que yo veo un bolero y yo quiero como que se apaguen las luces, que empiece a llover así suavecito, tener a mi esposo, o sea, es como una cena romántica de película. Sí. De hecho, hay una relación muy grande entre el bolero y las películas, sobre todo en México, ¿no? Es que una de las razones por las cuales el bolero se difundió y llegó hasta nosotros fue por las películas, sobre todo las películas mexicanas. En toda película mexicana había canciones. En México se desarrolló una industria cinematográfica muy importante, que era la cinematografía que nos llegaba a nosotros. Entonces, nosotros, parte del conocimiento del bolero nos vino por el cine, aparte de las emisoras que transmitían desde La Habana, o transmitían sobre todo desde México, en onda corta, y aquí se sintonizaban. Y aquí fue llegando el bolero, y digamos de una manera que se volvió casi masiva. La juventud de ese entonces comenzó a enamorarse, a partir de los temas del bolero, porque el bolero era el que le permitía expresar eso, que uno quisiera decirlo con las palabras de uno, pero, digamos, en las letras y en la música quedaban los boleros letras más elaboradas, con más sentimiento, digamos, con más poesía. Entonces, ayudaban mucho, digamos, en el encuentro entre las parejas, porque por eso las canciones se dedicaban, por eso surge también la serenata, como una modalidad de enamoramiento. Vámonos entonces con otro bolero. Ah, sabor a mí. Un temazo. Un temazo. Y esa versión es muy bella, porque es un bolero que es de Álvaro Carrillo, pero es en interpretación de Rolando la Serie, cubano. Pero él tuvo una característica que inicialmente fue cuestionada en Argentina, a ellos les pareció que eso era un sacrilegio, lo que Rolando la Serie hacía. Él tomó muchos tangos, temas de tangos, y los cantó en ritmo de bolero. Hasta que ahora ellos ya aceptan que eso permitió que esos temas supervivieran, porque muchos de esos temas fueron más conocidos en la voz de Rolando la Serie y cantados en ritmo de bolero que en sus tangos originales. Y Rolando fue uno de los que también ayudó a la difusión del bolero, porque este sí es un bolero, compuesto como bolero. Me parece muy interesante que esos fenómenos se estén dando, porque la música también tiene que evolucionar. Siempre los puristas son muy recelosos de eso. Yo mismo a veces tengo problemas cuando aparecen versiones diferentes a las cuales uno estaba acostumbrado a escuchar, pero las nuevas sonoridades, las nuevas generaciones van aportando y a todos esos géneros le van dando como un nuevo vestido desde el punto de vista musical y inclusive no solamente la interpretación, sino desde la composición, manteniendo eso sí, la esencia. La esencia del bolero es el amor de la pareja. Tal vez lo que caracteriza al bolero es que es por antonomasia, digamos, el género musical que le canta a la pareja y que tiene ese amor de la pareja como su tema fundamental, como su tema exclusivo, central. Porque hay otros géneros que le cantan a la pareja, pero le cantan a otras cosas diferentes, pero el bolero fue el que se centró en ese tema y es el que mejor lo ha expresado en todas sus modalidades. Este tema de sabor a mí pues me hace pensar mucho como en esa evolución y supervivencia del bolero, Dani hablábamos, si el bolero había muerto o no había muerto y es que creo que, si no es el tema de Messi y Periné, tiene un tema, una canción, una versión de esta canción. Sí, Messi y Periné tiene esta canción que la interpretaban, maravilloso, es una canción muy bella que yo creo que en cualquier género también puede funcionar muy bien. Messi y Periné, incluso acaba de lanzar un disco que se llama Boleros Apocalípticos, entonces es como el bolero nunca muere, como estos nuevos artistas también siguen componiendo nuevas canciones, reinterpretando las canciones de antes, como Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, que tiene una canción con los Ribera Destino, Daniel Me Estás Matando, Mon Lafert, la misma Rosalía también que tiene boleros, Poli Prieto, un montón de artistas jóvenes están ahorita cantando boleros y eso me hace pensar que los jóvenes estamos también con ese romanticismo y el bolero que es un lugar de 40 años de historia que han venido artistas increíbles, escritores, cineastas, cantantes, poetas que siguen viniendo, uno se encuentra acá artistas actuales que uno dice qué bonito, qué bello tener este personaje acá que disfrute tanto este espacio, este rincón mágico de la ciudad. Hablamos un poquito de eso, ¿quiénes son, Don Jorge, esas personas que han pasado por aquí, que han dejado su huella en el bolero barro? No, son muchas, lo que pasa es que el bolero desde que surgió hace 40 años se fue convirtiendo como en el sitio de confluencia de un grupo importante de escritores, poetas, músicos, artistas, digamos, escritores, podríamos mencionar algunos muy importantes como Manuel Mejía Vallejo que asumió este como su sitio de encuentro con sus amigos, RH Moreno Durán, Óscar Collazos, Juan José Hoyos, Reinaldo Espitaleta, estoy mencionando algunos, Víctor Gaviria, me he contado. Víctor Gaviria, claro, de la gente del cine también, aquí cuando, hasta que mencionaste a Víctor Gaviria cuando se filmó Rodrigo D, siempre el equipo de producción, cuando terminaban la producción, todos los tomas, todo el rodaje, aquí venían y hacían su descarga, su encuentro. Sí, todo se ha ido, la gente de teatro también. Entonces, el sitio se convirtió como en un, en un sitio de encuentro para mucha gente. los primeros exposiciones aquí las hicieron Óscar, Óscar Jaramillo, Saturnino Ramírez, Jorge Botero, que además fue el, el, del mural que nos ha acompañado tantos años, ya vivía en Nueva York, él vino desde Nueva York a pintar ese mural. los, los músicos, los cantantes, por eso surgió la tertulia de los miércoles, que eran los mismos cantantes que venían acá, los, el mismo público, muchos, muchos cantantes profesionales, pero otros que no eran cantantes, eran, eran gente de muchas profesiones, pero, que tenían la música y el bolero como uno de sus, digamos, de sus hobbies, entonces, aportaban eso. Pero, llegó mucha gente también de afuera, por ejemplo, aquí llegó el septeto nacional de Cuba, cuando estuvieron en Pablo Tobón, las tres noches que se presentaron allá, ellos, todas las noches venían acá, Selena y Rautilio, era su sitio de llegada también aquí en Medellín, aquí estuvo César Portillo de la Luz, compositor de Contigo en la Distancia, uno de los iniciadores del movimiento de la Nueva Trova, perdón, del feeling, la Nueva Trova es otro cuento, del feeling, y el bolero de queso. Podríamos decir que es una modalidad, una evolución del bolero con la influencia del jazz y de otras situaciones. Y de los escritores que, digamos, que llegaban acá, se volvió tan familiar el sitio que cuando el sitio cumplió los 10 años, entonces, escritores como Oscar Collazo, Moreno Durán, de los que mencioné ahora, Juan José Hoyos y Eduardo Peláez, entre todos, hicieron un libro que llamó Las noches del bolero bar. Cada uno aportó un texto dando testimonio cuál era su, cuál había sido su vivencia aquí en el bolero bar. Estamos aquí, ¿no? Ah, sí, es este que es aquí, que este fue el editor fue Juan José Hoyos, en ese entonces, ahí es que tuvieron como 13 escritores de ese entonces, diría de los más destacados aquí, pero eran los que asistían, los que frecuentaban el sitio. Claro que después surgieron otros tres libros. Ok. La mujer en el bolero, ah, no, que 20 años no es nada, pues cuando los 20 años, 25 años, fue la mujer en el bolero y en los 30 el bolero de mi vida, que ahí sí participaron como 30 y tantos investigadores. ¿Qué vamos a hacer para los 40 entonces? A eso sí se lo dejo a Daniel que nos cuente qué va a pasar con los 40. Esos 40 vamos a tener, pues, hay que celebrar que cuatro libros, 40 años y vamos a sacar una, un compilado de los, de los cuatro libros, más unos textos. Con el cucho de la vida, como diría Rolando. Exacto, y con unos textos nuevos. La idea es también que Hojas del Bolero Bar siga tomando, tomando vida como, como, como ese documento, ese es, como ese editorial que sea las hojas del Bolero Bar. Mencionaste algo, don Jorge, que me llamó mucho la atención, es la mujer en el bolero. Hablemos de cómo es, cómo ha sido ese papel de las mujeres en el bolero. A ver, en el bolero como género musical, la mujer ingresa posteriormente, no está en los orígenes del bolero. Bolero, cuando surge en Santiago de Cuba, eran hombres los que, y, y, y considera distracción popular, músicos, no, no de academia, la mayoría, muy poquitos. Eran músicos de diferentes oficios artesanos y demás que procedían de la, de la vieja trova que le cantaban el amor a la mujer. Ellos les cantan, o sea, la mujer era el motivo de inspiración, pero la mujer todavía no participaba ni en la composición ni en la interpretación. Eso viene a surgir, eso empieza a surgir ya en La Habana cuando María Teresa Vera y hubo un algo muy importante fue la llegada del bolero a México. En México la mujer sí tuvo mucha importancia en ese momento, tanto en la composición como en la interpretación. Por ejemplo, cantantes como Toña La Negra, María Luisa Landín se escucharon por toda Latinoamérica. México le hizo un gran aporte en ese sentido y ahí comienza a tener mucha participación la mujer en ambos sentidos. tanto en la composición como en la interpretación, pero la mujer seguía siendo el motivo de inspiración de los boleristas y todavía es el amor, pero el amor casi siempre donde la mujer es la protagonista mayor. Hablamos de Cuba como el epicentro y hay una cubana que se llama Celia Cruz. Podemos hablar también de Celia Cruz como bolerista porque sabemos que también está en el son. ¿Cómo ve usted? de las mujeres que más trataba de actualizarse en eso. Fue una gran cantante. La historia de Celia es fascinante. Ella pues cubana, pero pues se radicó después en los Estados Unidos. Pero no solamente en el bolero, le decían que era la gran guarachera, ella cantó con la sonora matancera y con muchas otras agrupaciones. Celia le dio mucha importancia el bolero, pero también incursionó, por ejemplo, en el mundo de la salsa e incursionó en muchos géneros. Celia fue una mujer que siempre trató de estarse actualizando y estar en la vanguardia de las cosas. Muy interesante el caso de Celia. Hay otra cosa muy particular del bolero que son los tríos. Yo tengo aquí con la cabeza los panchos. Por allá mi esposo una vez antes de casarnos y todo me dedicó una canción que se llama Sin Ti. Toda romántica. Por ahí no está, ahorita la ponemos y está. Hablemos de ese formato de los tríos. Ese formato del trío, claro que hubo tríos en todas partes, inclusive en Cuba, pero realmente los que dieron el gran aporte al bolero en el formato del trío fueron los mexicanos. Ese trío de los panchos fue el trío que tuvo la mayor proyección en el mundo. Ellos fueron los que inventaron el requinto. El requinto fue construido en España, pero por indicación de ellos. Ellos fueron los que para hacer el punteo en una tonalidad más alta y ya estaban las otras eran guitarras acompañantes y ya eran tres voces. trío entonces ya empezó a ser como una polifonía y ese formato del trío fue muy muy importante en la historia del bolero y ese fue el gran aporte, uno de los grandes aportes porque fueron muchos, por ejemplo, hay personajes como por decir Agustín Lara y otros, pero el formato del trío fue fundamental en la historia del bolero y ese fue, pienso yo, el gran aporte que hicieron los mexicanos. Ya después tríos surgieron en toda Latinoamérica, inclusive en España, pero especialmente en toda Latinoamérica y aquí en Colombia el trío está vigente, tenemos muy buenos tríos, aquí surgieron muy buenos tríos en Colombia. Sobre todo también la guitarra como instrumento fundamental para los tríos. Ah sí, es que el trío es fundamentalmente, son tres voces y tres guitarras, la guitarra estuvo en los orígenes del bolero y la guitarra española y la guitarra siempre ha sido un instrumento que ha permanecido durante todo el desarrollo del bolero. Daniel hablaba de que por aquí han pasado muchas historias y le quisiera preguntarle, de pronto la música lo ayuda a evocar una de esas historias que lo haya marcado usted, que es una historia muy particular, muy curiosa con relacionar al bolero. No, historias muchas aquí, aquí una vez se me ocurrió así, me cogiste así de sorpresa con la pregunta pero se vino como anécdota una pareja que se conocieron aquí, dos arquitectos, no se conocieron aquí sino que aquí vivieron digamos parte de su romance. Cuando se casaron después de la ceremonia familiar y todo eso decidieron que se venían para el bolero. A ella aparece vestida de novia y el de novio y entonces aquí prácticamente la fiesta fue aquí pero aparecieron de improviso y todo el mundo resultó integrado en esa celebración todo el mundo les brindaba y se volvió una fiesta y ellos quedaron felices de a ver realmente la fiesta la hicieron aquí no programada. Totalmente improvisada. Totalmente improvisada y hay otras y me acuerdo cuando vino bueno una noche que vino Gianfranco Pagliaro que estuvo también en Discos Fentes. Estuvo exacto entonces estaban aquí estaba casi que el equipo de redacción del colombiano estaban aquí los periodistas y ellos me decían ve decirle a Gianfranco Gianfranco no va a cantar no a mí me daba pena pues porque no el vino fue de gente entonces el amigo que vino con él yo le dije ve me dicen estos que si Gianfranco va a cantar yo no me atrevo y me dijo no dígale él es muy querido dígale le dije ve Gianfranco es que aquí hay unos amigos y hay unos periodistas y ellos te quieren escuchar raro con el mayor gusto con la guitarra lo estuvo hasta las 5 de la mañana cantando lo mismo hizo César Portillo de la Luz cuando vino acá a Medellín que llegó al Pablo Tobón en ese entonces hace muchos años entonces llegó aquí una noche cuando eso habíamos iniciado la noche del tango que se hacía los martes cuando bueno voy a contar esa historia brevemente para que tenga contexto en los años 90 que la situación de Medellín se puso tan complicada con esa guerra entre el bosque de búsqueda y los narcotraficantes y todo eso los sitios cerraron los sitios Medellín perdió su vida nocturna este fue los sitios que supervivió la gente como que se refugió bueno muchos sitios los sitios de tangos casi todos desaparecieron y muchos otros sitios pero por lo menos se mermó mucho y este logró mantener porque como era tan como tan discreto tan recogido con un público tan específico todos amigos todos conocidos este supervivió entonces unos tanguistas Mario Barreiro concretamente propuso hagamos la noche del tango porque nosotros ya no tenemos donde ir a cantar entonces hacíamos la tertulia los miércoles que era de boleros y otras músicas donde venía mucha gente que eran los mismos clientes entonces lo hicimos con el tango y fue un éxito de ese momento y estamos como si era una noche del tango aquí entonces estaba Héctor Galán cantando y llegó César Portillo entonces yo le dije a Héctor me da pena contigo ¿será que dejamos cantar a César Portillo? me dijo claro desde luego pues nosotros estamos aquí él es el personaje entonces porque César dijo él pidió la guitarra dijo ¿puedo cantar? y yo dije sí y nos tuvo hasta las 5 de la mañana también contándonos la historia del feeling y haciendo la interpretación son anécdotas muy bonitas Celina Ortillo también hacían lo mismo cuando llegaban aquí entonces tuvimos bueno tocaría un espacio largo para contar el mundo el mundo también es plazo por acá el mundo claro el del bolero de vocación el gran compositor nuestro también de música tropical mucha gente cree que él era de la costa él era de Tuluá vaya pero se radicó en Medellín fundamentalmente uno de los más importantes compositores que ha tenido el país porque el mundo incursionó en todos los géneros el bambuco el bolero el porro la cumbia es que el mundo la producción musical del mundo es de las más importantes que ha tenido el país sí de acuerdo y él venía aquí en esa primera época del bolero le daba un 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 habitual sí qué bueno que cuidamos el bolero de vocación eso es tan bello no todo lo ponemos lo ponemos ahí en post sí le quería hacer entonces la misma pregunta a Dani como para ir cerrando esto con las historias de pronto qué historia tenés vos en tu paso aquí por el bolero bar o relacionada con el bolero bueno yo tomo el bolero hace un año y y en este año pues hemos tenido también artistas eh importantes estuvo por aquí Chiquilora de España que él no conocía el lugar pero le dijeron que acá era donde debía estar y se trajo un formato un formato muy bello con un invitado de Bogotá en el trombón y esto se llenó impresionante esto estuvo a reventar la gente tuvo que hacerse afuera y y fue un artista que quedó como muy impactado con lo con este tipo de lugares también estuvo Stained Down que es un grupo de Londres que hacen eh eh jazz hace un poco de reggae pero vinieron fue como a disfrutar del lugar y y siempre me hacían la como la analogía decían que se parecía mucho a esos bares de Londres underground que que todo el mundo quiere estar pero no saben cómo llegar allá eh de artistas eh locales ha estado pues locales no porque son artistas los artistas hacen música para el mundo pero artistas paisas estuvo aquí son de la nubia el gordo estuvo aquí con con todo su con todo su su orquesta no pero si trajo un formato más reducido que también fue muy bello ver ver este el bolero bar que parecía como un tiny desk que estaba tan lleno en un grupo tan reducido pues como tan al rincón ahí y la gente queriendo queriendo ver eh yo creo que la la música y los artistas que han pasado eh han sido han han sido porque han querido estar acá claro no quiere tener a muchos acá también y se va se ha venido dando nosotros hemos procurado programar artistas que que realmente sientan y deseen compartir en este espacio con con los asistentes a con las personas que vienen porque vienen exclusivamente a a a esa tertulia musical eh y creo que las historias son las que también vendrán con tantos artistas que ya pues ahorita vienen unos mexicanos también que van a estar que justo me escribieron y desde México nunca han venido y me dijeron que tengo que estar ese en el bolero bar un artista nuevo no 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 lo recuerdo eh eh Funta Santa Funta Santa se llaman y van a estar por acá y y ya pues de de las altas horas de la noche pues uno acá los artistas que los espontáneos que llegan y y se suban y cogen las guitarras o el piano y y acá nos hemos quedado pues como a horas prudentes pues por para el sector pero siempre con esa horas prudentes es que no aquí abrimos hasta las dos de la mañana eh sí hasta las dos de la mañana pero pues decente eh después detrás de cámaras te puedo comentar otras anécdotas que bueno no despidémonos con una canción eh y mientras Dani pone un mensaje para los que nos escuchan para que sigan escuchando bolero yo pienso que mientras haya gente que se enamore eh sigue eh que haya gente que siente el amor como un hecho romántico como un hecho de de acercamiento de conquista de de sentimiento profundo el bolero estará vigente porque en el bolero encontrará ese ese acompañamiento musical que ayuda mucho bastante bastante yo creo que enamorados pues va a haber siempre Dani con que nos vamos sombras nada más sombras nada más vamos con sombras nada más cañonazos al aire segunda temporada